que es estándar ya, para que después puedan verlo quienes no se han conectado aún. Y comienzo con una introducción, ya me conocen ya, soy Cristian Tellez, soy el coordinador de estas relatorías que se están haciendo en conjunto con la Oficina de Turismo de Ollagüe. Y bueno, la fotito que aparece ahí es el hotel de Silvia Lizoni, así que hoy día también nos va a servir como ejemplo parte del trabajo que he podido realizar para ella. Así que comenzamos la presentación, un momentito para compartir la pantalla correspondiente. Se está viendo pantalla completa Elena, ¿verdad? ¿Puedes indicarme? Voy a hacerlo otra vez en el chat, se puede gozar. Se escucha bajito. ¿Sí? ¿Sí? Bien, comencemos entonces. Publicidad, ventas y estrategias comerciales para alojamientos. ¿Cómo vender nuestros productos y servicios? Los contenidos que vamos a revisar hoy, vamos a echarle nuevamente un vistazo al tema de la publicidad. Si bien vamos a repetir algunos conceptos, esto lo estamos haciendo, uno porque los módulos supone que están orientados a distintos beneficiarios, pero también porque me parece que en la medida que nos incrustemos bien estos conceptos, en la cabeza, digámoslo así, va a ser mucho más fácil después manejarse con todo esto. ¿Qué es el marketing y la publicidad? El proceso de compra, cómo se crea valor, el proceso de comunicación, qué es una estrategia, modelo para conectar oferta con la demanda, la reputación de marca, que eso es un concepto que no lo hemos revisado en profundidad, hoy día vamos a revisarlo un poquito más. Y vamos a hablar también de estrategias comerciales. El proceso de compra, le vamos a echar un vistazo a eso. Y les traigo algunos casos de estudio también, porque la idea obviamente es aplicar todo esto que vamos a conversar hoy. Como les decía, vamos a repetir esto para los que han asistido a los otros módulos, pero no me voy a extender mucho porque evidentemente lo estamos repitiendo. Vender un producto o un servicio y satisfacer una necesidad. El marketing tiene que ver con esto, con mostrar una oferta y satisfacer una necesidad y cobrar por ello, tiene que ver con los negocios sin duda. Y la publicidad entonces es solo una de las patitas del marketing y también tiene que ver con esto de cómo las personas satisfacen sus necesidades, de todo tipo, ¿ya? Y cómo se obtienen ganancias en el proceso este de satisfacer necesidades. La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo. O sea, esto está derechamente pensado o la idea de dedicarse a la publicidad es vender más. Que la gente compre cada vez más un producto o un servicio. Insertar una nueva marca, también establecer un orden, una metodología para que algo que es desconocido, un producto o un servicio que es desconocido, ingrese al mercado, ¿verdad? Pasa a ser una opción. O, como dice ahí, mejorar la imagen de una marca. Reposicionar un producto en la mente del consumidor. Fíjense ahí que ya va apareciendo esto de la marca por un lado, que es algo sumamente importante, y también la mente del consumidor. Una y otra vez hemos visto en estos módulos que tenemos que de alguna forma conectarnos con la mente y con el alma de los viajeros o de los turistas, en fin. Y solo así vamos a poder entonces también ofrecerles un mejor servicio. Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias que se difunden en los medios de comunicación, siguiendo un plan de comunicación preestablecido. O sea, de alguna forma, esto es casi como dedicarse a estudiar sobre los canales, sobre cómo armar un mensaje, sobre cómo sacar adelante un producto o un servicio. En este caso podemos extrapolar que en Ollagüe, obviamente, estamos en la etapa más temprana de dar a conocer un destino, con todo lo que eso implica, armar la oferta, ponernos de acuerdo respecto al funcionamiento interno, definir una serie de parámetros antes de poder salir a mostrar esta oferta en el contexto nacional e internacional, ¿por qué no decirlo? Luego, nuevamente, quiero repasar esto de cómo las personas le asignan valor a las cosas. Y para no leer estrictamente lo que está ahí, y ya lo hemos conversado en ocasiones anteriores, se lo resumo diciendo que al final las personas asignan valor, en función, obviamente, de lo que necesitan, por un lado, pero también de la comparación. Empiezan a comparar contra otros productos, contra otros hoteles, por ejemplo, si estamos hablando de hoteles, empiezan a decir, bueno, alguna vez me quedé en un hotel X que tenía ciertas características, entonces, en función de esa experiencia previa, yo defino si el valor de algo está bien o no. Entonces, a lo mejor me puede parecer caro algo, porque hay que definir más o menos cuáles son las expectativas del cliente, y qué es lo que ha visto antes, y también el cliente empieza a comparar. Entonces, así es como se asigna valor, ¿verdad? Cuando se trata de un producto, la gente se fija en el tamaño del producto, el peso, lo toma, lo pondera, ¿verdad? Con un servicio es un poquito más complicado, porque es algo intangible. Y por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo incluso mayor para mostrar el valor de lo que nosotros hacemos cuando se trata de un alojamiento turístico. ¿Cómo hacer para comunicar mi oferta de servicio u hospedaje? Ya les decía, y aquí, como les decía, me disculpo si estamos repitiendo esto para algunos de los que han participado en todas las capacitaciones, pero es porque estoy seguro que les va a servir mucho visualizar el problema desde la teoría de la comunicación, ¿verdad? La teoría de la comunicación implica que hay una persona que está por un lado diciendo algo, y hay otra, un receptor, que escucha. Y la comunicación, el mejor escenario de comunicación es cuando estas personas empiezan a generar este círculo, círculo de este flujo de información donde el receptor también nos dice qué opina, ¿verdad? No solamente nosotros tenemos que estar hablando, sino que al otro lado ojalá que haya alguien escuchando. Me dicen ahí que la conexión en Oyabu no está muy buena. Yo voy a seguir conversando para que a lo mejor, en el caso de que no tengan buena recepción, aún así va a quedar grabado el módulo para que no se lo pierdan. Yo, Selin, gracias por informarnos. Voy a tratar, en todo caso, si hay que repetir algo o se perdieron alguna diapositiva, que a cualquier duda me interrumpen nomás, además que somos poquitos, así que, con total libertad, comentenme si están escuchando bien o no. ¿Ya? Y bueno, si extrapolamos esto a nuestro quehacer, ahí está su empresa por un lado, luego está su producto o su oferta, luego están los canales, ojo aquí que están los competidores, y lo vamos a ver más ratito, que obviamente en la medida que hay más oferentes, hay más hoteles donde estemos trabajando, hay más posibilidades de que el mensaje no llegue a nuestro cliente. Y obviamente, una vez que conseguimos que alguien se quede con nosotros, tenemos que obtener alguna clase de feedback o respuesta. Bueno, ¿qué le pareció la estadía? Podemos preguntar, nos recomendaría, decía por ahí el hombre de calidad de servicio, de feature, y así, la teoría de la comunicación entonces nos permite simplificar enormemente el trabajo que tenemos que realizar. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tenemos que realizar? Tenemos que tener una estrategia. Como dice ahí, la estrategia es el término utilizado para la comercialización de un producto. Tenemos que ir del punto A, donde tenemos una idea, hasta el punto B. ¿Verdad? Tenemos que tener un plan sobre cómo va a ser nuestro producto o servicio, cómo va a ser nuestro hotel, cuántas habitaciones tenemos, cuántas camas tenemos. Luego, tenemos que ver nuestra estrategia de marca, el nombre que le vamos a poner al lugar, cómo lo vamos a ofrecer, a quién se lo vamos a ofrecer. Cuando tengamos claro a quién se lo vamos a ofrecer, entonces ahí establecemos los canales. ¿Verdad? ¿Esto qué quiere decir? Si lo vamos a ofrecer a la gente joven, a adolescentes, o, bueno, digamos, personas en el rango universitario, si es universitario, probablemente sea el canal más adecuado al Instagram. ¿Ya? Ahora, si son gente más adulta, se sabe ya que el Facebook se ha desplazado un poquito y ya las personas de los 40, 50 años están manejándose con el Facebook y a lo mejor si nuestro segmento es ese, bueno, ahí podemos encontrar a ese tipo de personas también, ese sería el canal más adecuado. Entonces, el canal, obviamente, hay que saberlo escoger. Aquí está lo que decía la Silvia el otro día, que no es menor y, por el contrario, es crítico a la hora de tener un alojamiento porque tenemos que tener bien clarito cómo funciona el tema de los precios y cuáles son las condiciones del servicio y esas las tenemos que establecer nosotros. Ella les contó la anécdota esta de que, en realidad, como no lo tenía estipulado al principio, más de alguna vez le pasaron un gol de media cancha y le tocó alojar a personas que ya tenían una edad que los convertía en un pasajero más, ¿verdad? No eran niños. Entonces, ahí, a eso se refiere con la política de precios. Otra de las temáticas que ustedes ya pudieron ver en los días previos. Y la estrategia de promoción. Bueno, ya tenemos todo definido y ahora, ¿cómo vamos a salir a mostrarnos afuera? Eso aplica tanto para el destino, que en este caso sería Ollagüe, también aplica para sus hospedajes. Porque si uno se queda ahí quietito en la casa, bueno, con un poco de suerte le va a llegar gente, según la coyuntura, pero no se va a llenar, no va a tener un flujo constante y eso, recuerden, que es lo que busca hacer la publicidad, que es que haya demanda de nuestro producto, ¿verdad? Entonces, lo deseable sería que estemos siempre con buena tasa de ocupación en nuestros recintos, en nuestros servicios hoteleros. Como dice ahí, el éxito de un producto no solo depende de la idea, sino que también de la comercialización, de los pasos previos que se van siguiendo, ¿verdad? Antes, durante y después del lanzamiento del producto. Claro, porque a lo mejor ustedes ya tienen su hostal armado, pero esto es una constante, ¿verdad? Donde uno tiene que ir aplicando, aprendiendo, devolviéndose en estos pasos si es que algo no ha funcionado correctamente, y buscar el camino, buscar los canales, a veces no sale a la primera la estrategia, y uno puede tener una idea de cómo hacer las cosas y resulta que esa idea no funciona. Y si no funciona, bueno, entonces tiene que volver a plantearse su estrategia, ¿verdad? Y así es como nos vamos moviendo paso a paso. ¿Ya? Eso quería repasarle un poquito porque hablamos de estrategia comercial, al final es, en términos prácticos, definir un paso a paso. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Para que le demos una bajada un poquito más sencilla a esto tan pomposo que es decir, tener una estrategia comercial, bueno, piense, escriba las ideas, defina su producto, dónde está ubicado, cómo se llama, cuántas habitaciones tengo, cuántas camas tengo, qué es lo que voy a ofrecer, con o sin desayuno, cuánto voy a cobrar, si hay algún servicio anexo, cómo lo voy a ofrecer. Luego, todo eso lo coloca en un PowerPoint. Así de sencillo. ¿Ve? Como aquí estamos hablando de cosas bien concretas, lo coloca en un PowerPoint y lo sale a vender. Esto quiere decir que, como hablamos también en días anteriores, lo que decía Martín en su presentación, una forma de salir a vender es generar folletería e ir a las a las ferias turísticas, ¿verdad? A las ferias relacionadas con el tema del turismo. Otra puede ser ir a dejar ese folleto a la oficina de turismo de Antofagasta, bueno, ahora aquí en Calama se supone que también hay una oficina de Cernatur, no están operando ahora por el tema del COVID, pero están a la de San Pedro, y así uno tiene que salir, moverse, para colocar su información en los lugares donde eventualmente la va a ver quien nos necesita, ¿verdad? Así es como vamos conectando la oferta con la demanda. Dice acá, el propósito de la estrategia es alcanzar una ventaja competitiva que genere rentabilidad. O sea, el objetivo es que haya más utilidades, que podamos crecer, que tengamos más capital de trabajo, que ganemos más plata, digamoslo así, en términos simples, para que podamos expandirnos y un poco alcanzar una mejor calidad de vida. O sea, la idea de hacer todo esto es poder hacer las cosas cada vez mejor y también vivir mejor. Ya lo habíamos visto, pero recuerden, les estoy aquí haciendo un pequeño repaso acerca de esto, de cómo visualizar la actividad en la que estamos inmersos. Por un lado nosotros con la oferta y por otro lado está la demanda. Y fíjense aquí, entender la demanda a la hora de generar un hotel o de administrar un hotel y de comenzarlo a vender, entender la demanda es fundamental. Tenemos que entender a qué tipo de personas queremos llegar o qué tipo de personas queremos que se alojen en nuestro recinto, que tenemos que entender qué necesidad tienen, en qué contexto están, sus características socioeconómicas para efectos de saber cuánto podemos cobrar y cosas por el estilo y qué tanta información necesitamos ofrecer, qué tanto servicio necesitamos ofrecer y la capacidad de pago. En algún minuto también uno tiene que decir bueno, a lo mejor lo que yo quiero ofrecer no me lo va a pagar el chileno. Eso a veces sucede. Hemos visto hoteles, por ejemplo la experiencia que mostró Martín en San Pedro Atacama, hoteles cuyos precios son derechamente prohibitivos para la mayoría. Pero a lo mejor si usted está en la línea de trabajar ahí apuntando a un segmento de esas características puede hacerlo. Obviamente que va a necesitar que su oferta esté equilibrada con la demanda y probablemente si quiere aspirar a que lleguen turistas con un fuerte con una fuerte capacidad de pago o sea que tengan flexibilidad y que les sobre el dinero digámoslo así probablemente usted también va a tener que invertir mucho capital para ofrecerle servicios que justifiquen ese el cobro que usted está haciendo ¿verdad? Y fíjense acá nuevamente aparece esto de la publicidad aparece esto de las relaciones públicas aparece esto de la comunicación si esto sucede si somos capaces de definir la demanda y por otro lado nosotros nos adaptamos a esa demanda correctamente surge ahí y sucede este escenario deseado donde se produce el intercambio comercial el dinero a usted le pagan bien por hacer lo que usted está ofreciendo entonces obviamente tenemos que aspirar a eso obviamente también tenemos que ser capaces de cobrar en función de las necesidades y ser obviamente razonables en términos de lo que estamos cobrando porque si estamos cobrando más de lo que nuestro grupo objetivo de personas puede pagar también tenemos un problema ahora aquí voy a detenerme un segundito en un concepto que no habíamos visto previamente reputación de marca tiene que ver con la percepción fíjense ahí que la percepción tampoco es algo tangible sino más bien algo que se va construyendo es como un conjunto de palabras un mensaje algo etéreo puede ser buena mala que tienen los consumidores sobre nuestra marca de producto o servicio la percepción sobre algo o alguien nos llega a través de imágenes fíjense ahí nuevamente las imágenes son fundamentales impresiones o sensaciones la experiencia ¿verdad? fíjense como se van conectando cada una de los conceptos que hemos discutido todos estos días esta es una definición tal vez un poquito más académica aunque se sacó de wikipedia igual pero para efectos de definir simplemente la reputación de marca me pareció que era una definición correcta la reputación de la marca es influida de manera creciente y significativa a partir de los climas de opinión generados por los usuarios donde ahí vamos a verlo más adelante como los usuarios van desarrollando la reputación obviamente uno propone una metodología de trabajo a través de la definición de su oferta pero luego son los usuarios los que van dándole la aprobación o el rechazo a lo que estamos haciendo van dando opiniones buenas o malas de lo que estamos haciendo ¿ya? eso es súper importante al final del día porque no somos nosotros los que controlamos la reputación nosotros podemos hacer un conjunto de acciones que nos provoquen una buena reputación pero la reputación la construyen otras personas en función de lo que nosotros les hemos ofrecido también se define como la construcción social alrededor de la credibilidad fíjense ahí aparecen también palabras que es difícil medir ¿verdad? son más bien percepciones credibilidad fiabilidad moralidad coherencia que se tiene de una persona gente u organismo o institución o empresa ¿se acuerdan que habíamos hablado de que en general los usuarios amaban las marcas que eran honestas que eran que les hablaban con claridad que eran amables que las apapachaban que eran más cariñosas en fin que les daban una mejor atención la hospitalidad ¿recuerdan la etimología que definió Silvia acerca de la hospitalidad? de esto de cuidar a la otra persona bueno obviamente en la medida que nosotros tengamos valores más coherentes y alineados con una buena atención nuestra reputación inevitablemente tendría que ser buena ¿verdad? esto es algo que se construye en el tiempo no va a suceder de un momento a otro voy a resumir aquí un poquito así mismo se puede sostener que la reputación es una construcción social un producto creado y acumulado de forma colectiva ya ven eso me refería con que no va a suceder de la noche a la mañana se va acumulando se va creciendo y de manera inevitable tiene efectos positivos o negativos sobre el despliegue social y económico obviamente esto quiere decir que en la medida que usted haga bien su trabajo su reputación va a florecer digámoslo así y probablemente le va a ir mejor porque la gente tiende a buscar trabajar y vivir y convivir digámoslo así y contratar a la gente que hace bien la pega y todo esto tiene que ver con que en realidad somos seres sociales al final del día entonces de una u otra manera si nos afecta lo que opinen los otros por lo menos en el mundo de los negocios ¿verdad? a veces nos obcecamos un poquito diciendo yo lo hago a mi pinta y así soy yo y no voy a cambiar y eso es sumamente negativo en el mundo de los negocios en el mundo de los negocios uno tiene que adaptarse escuchar mucho cambiar ya así que si usted de las personas que dice así soy yo y si no te gusta bien le lamento informarle que probablemente su reputación en el tiempo se va a mantener plana y probablemente la gente va a decir bueno esa persona es así pero no te la recomiendo para trabajar porque no se adapta no cambia no mejora ojo ahí la mejora continua entonces tiene directa relación con el tema de la reputación de marca y nuevamente solo para como para ir mostrando algunas marcas que a lo mejor ustedes han escuchado en algún lado ahí apareció un link que habla sobre el ranking de las marcas a nivel mundial que son que han mejorado han subido han bajado en un ranking de cuáles son las marcas de hoteles más valiosas ya fíjense ahí están Hyatt Marriott Hilton Holiday Inn ojo que el Holiday Inn de pronto no es un hotel a diferencia de estos otros que son Cinco Estella el Holiday Inn es un poquito más sencillo y aún así tiene una buena calificación ya aumentado ¿verdad? ahí aparece más o menos la variación en el ranking ninguno de estos tenemos cerca a lo mejor se ponía que en algún momento aquí en Calama tuvimos el Double Tree que era un poco la marca se suponía que la marca de alguna forma entrega los alineamientos de funcionamiento del hotel pero en este minuto me parece que ya no está funcionando bajo esa marca el hotel que hay acá después pasó a ser el MDS el Marina del Sol y en este minuto no sé en qué está porque también creo que cambió de dueño ahora en Calama bueno entonces tengo definida mi oferta ya entendimos que en el fondo tenemos un trabajo que hacer en términos de escribir definir poner en un papel visualizar nuestro sueño y ponerlo en un documento que se pueda identificar como mi oferta y ahora cómo la comunico y a quién se la comunico hagamos el siguiente ejercicio que es lo primero que hace usted cuando busca un alojamiento ¿verdad? no sé si hay alguien a ver alguno de los participantes que quiera comentar o decir bueno ¿qué hace usted? cuando busca un alojamiento ¿qué es lo primero que hace? si hay alguien que quiera aportar levantar la manito para que no sea solo una presentación lineal de mi parte cuando va a viajar me fijo en los servicios que ofrece y en los comentarios que tiene en los comentarios que dejan las personas entonces me me fijo en los servicios por ejemplo agua caliente estacionamiento ese tipo de alimentación calefacción no sé en el caso de aire acondicionado depende de donde uno vaya si reciben niños mascotas y si tienen estacionamiento y luego paso a ver el tema de los comentarios también que han dejado otros tipos de pasajeros otros pasajeros eso perfecto precisamente Viviana eso era exactamente lo que la respuesta que estaba buscando ahí lo tienen ahí está todo lo acaba de decir todo Viviana eso es lo que sucede cuando alguien busca un alojamiento porque no te buscan a ti particularmente buscan a alguien que satisfaja que cumpla con sus necesidades y así es como piensan nuestros clientes ya entonces perfecto Viviana gracias por tu aporte porque lo que estamos viendo a continuación tiene que ver con eso ese es el proceso de compra lo que acabas de mencionar tengo una necesidad y entonces empiezo a ver quién puede darle cumplimiento o quién puede entregarme un servicio que cumpla esa necesidad aquí lo quise detallar paso a paso para que les quede bien clarito y después al final obviamente vamos a dejarlo casi como en un modelo de trabajo para que lo puedan aplicar el paso uno es la búsqueda hoy en día me atrevería a decir que Google San Google la lleva no es la única forma pero por ahí parten yo diría el 95% de las búsquedas y aquí les quise anotar un concepto clave que se habla mucho se habla siempre al estilo gringo a mí la verdad que antes me gustaba usar muchos conceptos en inglés pero ya opino que uno tiene que hablar más claro CEO que sería Search Engine Optimization pero dicho en chileno esto es que Google cuando uno realiza una búsqueda busca con palabras claves ya eso uno lo tiene que tener súper clarito porque después te va a servir para armar para que los buscadores como Google te encuentren ¿verdad? entonces en la medida que uno construye una página web construye un aviso en el Facebook o cualquier otra medio digital en la medida que uno utiliza palabras claves es más probable que los buscadores te pongan en los primeros lugares de la búsqueda cuando uno coloca colocar hotel en el centro de Santiago esa es una palabra clave ¿por qué? porque voy a Santiago por algún trámite y necesito un hotel en el centro no en Las Condes no en Vitacura en el centro ahí hay una palabra clara ¿verdad? entonces nosotros como dueños de nuestros hoteles o alojamientos tenemos que pensar en función de eso cuando creamos nuestra página web cuando creamos nuestros servicios online digámoslo así nuestra documentación online tenemos que pensar en función de eso esa búsqueda de palabra clave que se optimiza en la medida que uno utiliza los conceptos correctos luego también sucede que la búsqueda la realiza uno por un destino ¿verdad? o sea ya quiero ir a Taltal por ejemplo de vacaciones porque en este el único en este momento es uno de los pocos lugares de la región donde se puede ir hoy día bueno hoy día le dieron fase 2 a Antofagasta pero no sé si uno quisiera ir de descanso a Antofagasta en estos momentos y entonces busco específicamente alojamiento en Taltal y eso es lo que escribiría yo también la gente busca por presupuesto aunque claro nunca coloca el presupuesto como primera prioridad seguro debe estar en la segunda o tercera primero tengo que ver el destino luego veo el presupuesto y hay gente que ni siquiera busca por presupuesto ¿ya? busca segura experiencia a lo mejor alguien puede colocar necesito algo de paso porque voy camino a la a la carretera austral o alguien quiere decir vacaciones en Pucón y escribe aquello como les decía aquí voy a utilizar este ejemplo porque más adelante les voy a mostrar un ejemplo en función de esto un hotel en el centro de Santiago o un hotel céntrico ¿ya? bueno aquí me había puesto un poco más la definición también que aparece como les decía en el Wikipedia que es como lo más sencillo para manejarse en esto pero básicamente es eso los buscadores de internet hacen una lista de las cuando realizan la búsqueda hacen una lista de los resultados en función de las visitas o sea mientras tus palabras claves estén dentro del de los conceptos más visitados es más probable que estés arriba esto se puede hacer de forma orgánica que quiere decir que uno no paga y simplemente haciéndolo preocupándose de estos conceptos eventualmente empiezas a subir en la lista o se puede también pagar ¿ya? eso se le paga directamente a Google para que te posicione mejor cuando haya una búsqueda de las palabras claves hay que hacer el ejercicio de buscar palabras claves porque no puede ser cualquier palabra tampoco si no la gente obviamente no te va a encontrar si colocamos una palabra que no tiene relación con la palabra clave tú puedes pagar igual no vas a aparecer en las en las búsquedas ¿ya? esto es como en términos generales ¿no? porque esto por sí solo es todo un mundo de conceptos medio computines si se le puede decir de algún modo y esto lo tiene que manejar alguien que construye página web y lo ideal es que alguien que sabe lo haga por ti es bueno que tú sepas para efectos de que lo exijas cuando construyas tu página web pero esto de por sí es un trabajo por sí solo hay gente que se dedica a esto a posicionarte mejor en la web ¿ya? como dijo ahí Verónica Verónica ¿verdad? Viviana perdón como dijo Viviana pondero el paso número 2 evalúo comparo miro cuáles son cuáles son todos los oferentes y ya empieza un proceso de búsqueda ahí en el Google que ya el mismo Google te va entregando esa información pero ojo aquí el tip importante todo entra por la vista paso 3 esto no necesariamente es tan lineal así como lo estamos conversando pero le sirve para ordenar un poquito las ideas yo puse aquí dos alojamientos digamosle así muy distintos pero porque las personas evalúan en función de su necesidad necesito una cama y donde dormir por una noche como en un hostel un hostel o nos queremos ir a pegar unas vacaciones a Jamaica ¿verdad? ahí aparece un hotel flotante una cabaña flotante prácticamente y claro uno puede decir ah maravilloso pero uno evalúa y compara en función de la edad a los jóvenes probablemente les venga bien conocer más gente en un hostel ese es el tipo de espíritu que ofrece el hostel porque tú compartes incluso la habitación con desconocidos que también andan en la misma que tú ¿ya? que puede ser un tema interesante a desarrollar en Oyahu tal vez pensando en que tienen ahí la cruzada muy cerca a Uyuni el tipo de viajero hay viajero de lujo hay viajero de turismo aventura en fin la necesidad que tienen si van a estar por una noche o van a estar por una semana el presupuesto que sin duda está dentro de los parámetros que influencia la decisión de la compra el valor agregado y el tiempo de estadía bueno el tiempo de estadía se los mencioné recién esos son algunos de los parámetros que uno tiene que tener en cuenta y así uno decide ¿verdad? ahora aquí sucede otro tema suponiendo como decía Viviana suponiendo que encuentro un determinado lugar y bueno ya estoy un poquito más decidido porque no estoy decidido del todo llamo por teléfono o escribo por el whatsapp o el canal de comunicación que esté establecido ¿ya? veamos aquí voy a dejar de compartir esto un poquito porque les voy a mostrar un pequeño video como para que vayamos pimponeando otras informaciones otros temas que nos permitan aquí voy a compartir la pantalla un segundito complementar lo que estamos viendo aquí está procesos de reservas paso a paso hotel ecuatoriano buenos días habla alberto ¿en qué le puedo ayudar? buenos días quisiera hacer una reservación con mucho gusto necesito algunos datos por favor el proceso de reserva puede ser realizado de manera manual o sistematizada a través de un programa o plataforma computarizada cualquiera que sea el método utilizado el objetivo y el fin es el mismo la generación de la información referente a la reserva de habitación y servicios del establecimiento necesito saber su nombre por favor Juan Pérez la reservación irá a su nombre señor Pérez si gracias señor Pérez proporcioneme por favor un número de teléfono donde podamos contactarlo y una dirección de correo electrónico perfecto puede llamarme al 045987 121545 mi dirección de correo electrónico es juanp arroba micorreo punto com para cuando desea su reservación señor Pérez para el feriado de carnaval del 9 al 12 de febrero déjeme verificarle la disponibilidad por favor gracias qué tipo de habitación le interesa una habitación matrimonial perfecto disponemos de espacio cuál es el motivo de su viaje vacaciones queremos aprovechar el feriado para visitar Quito maravilloso les va a encantar le comentó que el hotel puede poner a su disposición además del hospedaje un servicio de transfer aeropuerto hotel aeropuerto city tour entre otros servicios muy bien nos gustaría que nos recogieran en el aeropuerto y tener un city tour realmente no nos orientamos mucho en Quito le informo que justamente tenemos una oferta especial para el feriado de carnaval y como usted ha llamado con tanta anticipación puede acceder a ella se trata de cuatro días y tres noches que incluye sin costo adicional desayuno americano cóctel de bienvenida y un tour de compras al mercado de Otavalo bien como ven ahí quise complementar la presentación con esa simulación de una llamada que un uno como usuario haría al hotel haciendo las preguntas típicas hay algún estaba leyendo los comentarios sobre el video hay gente que decía bueno no sigue exactamente ese orden a lo mejor antes de preguntar mayores datos uno tiene que ir al grano y preguntarle a la persona que necesita y todo en fin o sea no es un proceso lineal pero es parte de la conversación y donde nosotros tenemos una oportunidad finalmente ya hay una primera etapa donde logramos que nos encontraran pero luego luego viene el proceso de de atención persona a persona o sea aquí en este caso es por teléfono pero ahí ya se está produciendo y por eso quise poner esto acá porque es súper importante cómo atendemos el teléfono cómo le hablamos a las personas porque todavía no están seguras todavía nos pueden decir que no nos pueden decir que no por distintos motivos porque el presupuesto no les alcanza o porque nuestro hotel no ofrece lo que necesitan ¿verdad? entonces ahí es súper buena esta instancia de generar base de datos por un lado y también preguntar ¿por qué necesidad? ¿por qué usted viene para acá? y ahí uno entonces puede empezar a construir su oferta como les digo no es un proceso lineal no hay solo una fórmula pero aquí ya van viendo que también se aplica lo que mencionó Viviana que en algún minuto bueno pregunta si tienen lo que yo necesito si tienen estacionamiento si andas con un vehículo grande a mí por ejemplo cuando viajo yo viajo con una casa rodante para mí es súper complicado encontrar hoteles con buen estacionamiento porque tengo un vehículo grande ¿verdad? entonces ahí es donde uno tiene que también entender de que hay distintos tipos de viajeros y también es cierto que no todos van a estar de acuerdo con nuestra oferta y eso está bien no tiene por qué gustarle a todo el mundo pero si nosotros tenemos que tener la noción y tener súper claro qué es lo que sí podemos ofrecer bien finalmente decide y se arma una idea aquí se me perdió la imagen disculpo uno toma la reserva y ocupa el servicio verifica la promesa porque cuando uno fue construyendo su opinión respecto a este lugar que vamos a visitar partió viendo imágenes partió viendo los comentarios de otras personas ¿verdad? verifica la promesa en algún minuto cuando uno ofrece un servicio es como si estuviera haciendo una promesa para mí no es mucha la diferencia entre ofrecer un servicio y hacer una promesa por eso uno tiene que tener súper claro y ser bien pragmático en términos de lo que puede ofrecer porque es una promesa de una persona hacia otra entonces uno tiene que cumplir con las expectativas y no ofrecer lo que no puede entregar uno también tiene que ser súper sincero vean como nuevamente aparece el concepto de la sinceridad de hablar con claridad de no embolinar la perdiz porque eso al final te va a jugar en contra si es que ofreces más de lo que realmente tienes y bueno como decía Viviana me fijo en las opiniones de otras personas aquí por ejemplo les traigo la evaluación de un hotel en el centro de Santiago que lo voy a ver aquí a continuación que tiene un 4.3 sobre 5 sobre 5 estrellitas que le puede ofrecer las personas y tiene muy pocas referencias negativas sobre 2.130 opiniones o sea aquí se está haciendo diría yo un trabajo razonable lo ideal sería que tuviéramos puras 5 estrellas que tuviéramos puros halagos pero eso ya se sabe ya que no es tan sencillo porque uno tiene que ser capaz de alinear muchos factores la limpieza que el equipo de trabajo esté motivado que sea la persona adecuada para realizar el trabajo quien atiende quien limpia quien mantiene ¿verdad? entonces claro ya vamos a tener puras 5 estrellas no es tan sencillo hacerlo es más sencillo decirlo y como les decía la persona va suponiendo que le pareció la oferta que le hicieron la contrata está todo el fin de semana ahí por ejemplo decía le ofrecemos 3 días 4 noches una cosa así creo que era y lo vive vive la experiencia y luego de vivir la experiencia la socializa con otras personas sea buena sea mala pero normalmente aquí por ejemplo a mí me ha pasado que el Google después de acceder a determinado servicio del celular como los celulares nos tienen totalmente identificados donde andamos y que estamos haciendo me llega un comentario me dice bueno ¿cómo evaluaría usted este servicio? y así Google construye una plataforma donde le va dando estrellitas a los determinados lugares así es como se está construyendo actualmente la reputación de los lugares de los hoteles de los alojamientos ¿ya? ¿por qué lo estamos viendo de este modo? porque es necesario que lo entendamos para que nosotros también podamos participar de este sistema el otro que existía que tiene que ver con las estrategias de venta es lo que se mencionó en algún minuto la Silvia el tema de aparecer en una guía de viaje especializada que se llama Lonely Planet pero yo me atrevería a decir que el resto de las personas va a llegar por este medio por eso es tan importante el tema digital hoy en día que a lo mejor puede que no nos guste mucho pero si uno no lo maneja ideal que lo maneje algún familiar por uno o derechamente si se puede contratar a alguien para que lo maneje obviamente todas las cadenas grandes tienen grandes equipos trabajando en esto porque es súper importante este feedback y mantener este feedback con la puntuación más alta posible en resumen hay una búsqueda preliminar una búsqueda de información que es de carácter superficial uno empieza a tantear terreno por decirlo en términos simples evalúa piensa se pregunta bueno habrá otra alternativa compara empieza a profundizar dice ah pero mira este tiene piscina y este otro no eso es profundizar comparar y profundizar ya hay un proceso un poquito más de selección y por cierto que se construyen expectativas y dice ah pero está al lado al centro así que probablemente me va a quedar cerca al metro suponiendo que estamos hablando de Santiago aquí también ojo con esto una de las en mi experiencia el manejo de expectativas es súper importante ahí vamos a ver un ejemplo en unos minutitos más pero uno si genera demasiadas expectativas y luego no las cumple también se produce una decepción a lo mejor no es nada particularmente malo pero si tú prometes mucho y le pones demasiada fanfarria al mensaje luego esa persona tiene altas expectativas en lo personal creo que uno tiene que saber manejar eso de las expectativas y ser muy pragmático a la hora de explicar la oferta propia e incluso reservarse algunas sorpresas porque la gente por ejemplo cuando recibe algo que no esperaba supera sus expectativas entonces ojo ahí uno tiene algunos elementos con los que puede jugar de repente a lo mejor cuando hay una recepción lo que decían el otro día un pisco sour a lo mejor no mencionarlo que sea una sorpresa eso podría ayudarte ahora si tú lo prometes la gente va lo primero que te dice ya ahora ¿dónde cobro mi cóctel de bienvenida? y eso no necesariamente genera un efecto tan positivo porque claro las personas se vuelven un poco demandantes y no necesariamente lo que quieres tú es eso sino que más bien es sorprender luego si hemos contado a través de esa llamada telefónica o del whatsapp que por el whatsapp normalmente se dan este tipo de conversaciones también ahí hay oportunidad para mandar fotos de la infraestructura de conversar con la otra persona a mí en lo personal me gusta el canal del whatsapp porque uno puede pensar un poquito mejor y mandar la información un poquito más gráfica ¿verdad? versus que si te llaman por teléfono y tú dices que las habitaciones tienen jacuzzi es difícil explicarle a la persona de qué tamaño el jacuzzi versus que si le mandas una foto por el whatsapp es mucho más descriptivo ahora eso es parte de la estrategia que ustedes tienen que definir para ofrecer su servicio finalmente la persona se decide y se arma una idea o más bien se arma una idea y se decide y dice bueno tomo la reserva ¿verdad? luego ocupa el servicio a modo de resumen todo esto ocupa el servicio y define si cumplió sus expectativas y comunica su experiencia a otros o sea necesariamente yo creo que esto sucede a lo mejor no lo no lo hace no siempre que vamos a un hotel dejamos una evaluación en el TripAdvisor pero siempre le contamos a alguien por último si fuiste de descanso a Tocopilla digámoslo así le cuentas cuando vuelves a casa a tu familia hoy sabes que este lugar es muy agradable me atendieron bien te lo recomiendo ahí ya se hizo la pega ahora esto también juega a favor y en contra cuando tú sabes que estás haciendo un buen trabajo puedes derechamente decirle al cliente si gusta déjenos una evaluación si sabes que hiciste bien la pega tienes que aprovechar ese buen momento para que ahí aparezca entonces una una buena reseña ¿verdad? ahora bien les quiero mostrar algunos ejemplos para que veamos más imágenes y no sea solo texto pensando un poco en este hotel que me toca me tocó conocer hace algunos años atrás antes se llamaba el hotel galería que en mi opinión apuntaba a dos tipos de públicos objetivos por un lado el público corporativo y también extranjeros ¿por qué se los cuento así? porque yo conocí la experiencia de este hotel cuando mi papá trabajaba en Codelco y él viajaba permanentemente a la casa matriz que está ahí en el centro de Santiago y Codelco era el que pagaba por ese hotel entonces tenía un público corporativo había una empresa que pagaba para el pasajero y al mismo tiempo siempre que yo iba a buscar a mi papá veía que llegaban buses llenos de extranjeros ¿por qué? porque este hotel tiene relación con el empresario Cardoen que tiene además viñas y todo el tema del vino ahí en Santa Cruz ¿ya? entonces imagínense que viene una persona y dice chuta necesito ir a Santiago por negocios necesito ir al centro de la ciudad de Santiago necesito un lugar cómodo y donde pueda invitar a mis clientes extranjeros a comer o a reuniones suponiendo que uno es un ejecutivo o algo por el estilo y hay que cerrar un trato si hay que cerrar un trato entiendes de que no es no puedes invitar a esos clientes a cualquier lugar tiene que ser un lugar bueno donde haya buena comida donde haya buena atención uno no quiere pasar una vergüenza cuando está en medio de una negociación por un trato estamos aquí pensando en forma hipotética es un poco el tipo de cliente que me tocó ver que llegaba a ese lugar y bueno como les decía uno va al booking o al google y empieza la búsqueda vamos a hacer el ejercicio de la búsqueda aquí me ayuda Helena diciéndome si se ve la pantalla porque quiero hacer el ejercicio para que todos lo veamos un momentito un momentito aquí viene ahí se ve el booking.com debería verse en la pantalla ya muchas gracias fíjense acá ¿a dónde voy? que es un aquí estamos siguiendo un poco el proceso que seguiría una persona para elegir un lugar donde ir buscar aquí puso dos adultos en realidad pero es para que hagamos rápidamente el proceso quiero ir a Santiago ¿verdad? ¿por qué la gente utiliza booking? porque te da la posibilidad de acotar los criterios de búsqueda ¿ya? acá te da por filtros ¿verdad? fíjense acá yo había dicho que necesito un hotel que esté en el centro de Santiago ojalá al menos de cuatro estrellas dice ahí porque acuérdense que yo dije que iba a llevar algunos clientes que necesitaba lugar de reunión que fuera bueno ¿verdad? y aquí fíjense acá me apareció el alma cruz que por lo menos yo le estaba comentando que antes se llamaba galerías veamos los precios veamos la evaluación aquí están apareciendo fíjense cómo aparecen todos los conceptos de los que hemos estado hablando la ponderación del público en general la ubicación centro de convenciones ya me habla de que es un lugar que tiene que ver un poco más con los negocios entonces ese cumple con mi búsqueda luego ¿qué es lo primero que aparece? la ubicación la ubicación cumple con lo que dije yo del centro aparece el tema de la alimentación el entorno todo muy bien presentado aquí aparece los servicios más o las cosas que trae por defecto la piscina el parking el wifi tiene bar tiene para hacer ejercicio en fin y aquí aparecen los precios ¿verdad? y así un poco va uno entonces reservando y aquí precisamente los otros clientes dicen está limpio ordenado cómodo tranquilo amabilidad y buen trato excelente desayuno personal muy cordial buena ubicación en general muy bien ven ahí obviamente uno dice ok esto cumple con lo que yo necesito voy a poner nuevamente la presentación un segundito un segundito ¿qué fue lo que sucedió? entré y dije ok me pareció interesante voy a llamar para averiguar más esto yo sé que puede parecer un poco absurdo que lo mencione pero aquí por eso lo destaqué porque hay que facilitarle mucho el trabajo a las personas para que nos llamen hay que colocar el teléfono lo primero que uno tiene que ver es el teléfono para que te llamen porque sucede muchas veces en el diseño de páginas web que el teléfono no aparece por ningún lado y uno aprieta 5, 6, 7 veces los botones y no encuentra lo que necesita fíjense acá rapidito teléfono para llamar las distintas redes en fin y un cotizador ¿ya? eso es súper importante y se los destaco acá porque me parece que es un error que normalmente cometen la mayoría de los hoteles cuando inician que a lo mejor no colocan la información crítica y necesaria para que la gente se decante por nuestra oferta no colocan la información más importante les quiero mostrar la página web para que se hagan una idea de cómo es este lugar más que más que poner ahí los recortes quiero mostrarles la página web un segundito ya aquí está veamos bien ahí debería estarse viendo la página web ¿verdad Elena? no ahora sí ahora sí ya aquí estamos viendo la página web de este hotel que es lo que aparece las habitaciones aquí aparece como el teléfono nuevamente vuelve a aparecer o un medio de contacto importante es que si uno coloca un correo lo conteste a la brevedad aparece la descripción de las habitaciones aquí también les quiero mostrar esto porque esto es importante las fotografías dentro de la página web de un hotel tienen que ser reales como decía Silvia en algún minuto aquí no puedes engañar a las personas sino que más bien tienes que mostrarles lo que hay exactamente ¿verdad? la decoración en el caso de este hotel es más bien sencilla pero era sumamente cómodo por ese motivo siempre bien presentado a mí me tocó conocerlo por lo que les mencioné que mi papá se quedaba ahí entonces yo lo iba a ver cuando vivía en Santiago y el lugar realmente cumplía con lo que ofrecía con los servicios en fin tiene un restaurante ahí mismo ya había dicho dentro de las necesidades que había establecido que pudiera invitar a mis clientes a a cenar por ejemplo el restaurante tiene buenas evaluaciones también entonces aquí ustedes se pueden ir dando cuenta como uno tiene que ir presentando entonces un hotel con lo que tiene y lo que no tiene también en términos de de que las personas se hagan una idea precisa de la oferta que uno tiene ¿verdad? ahí después el cliente tiene que decidir también en función de sus necesidades como les decía no hay que desesperar por agradarle a todo el mundo sino más bien agradarle específicamente a las personas que van a ser nuestros clientes entonces ahí profundizamos conocimos la oferta miramos las fotos conocimos los precios y estaríamos entonces listos para llamar y para reservar ahora bien les voy aquí a mostrar un videíto para efectos de que vayamos complementando la información sobre este hotel ¿por qué les quiero mostrar el video también? porque son herramientas que nos van a permitir mostrar nuestro hotel en algún determinado momento ahora esta información que les voy a mostrar aquí en un segundito que la muestra tiene que ver con con un hotel o muy bien con una plataforma que se dedica a mostrar la oferta de algunos hoteles aquí ¿quién está? acá ahí va el galerías hotel ofrece excelentes servicios en una bella ubicación histórica en Santiago cuenta con una hermosa piscina al aire libre en la sexta planta una amplia bodega de vinos visitas culturales y excelente cocina chilena todas las habitaciones del galerías hotel cuentan con calefacción aire acondicionado y ventanas con doble acristalamiento con aislamiento acústico también incluyen un escritorio y televisión por cable se exhiben esculturas históricas regionales en todo el edificio la zona de la piscina exterior cuenta con terrazas de madera rodeadas de palmeras tropicales el galerías ofrece un ambiente relajado y bien iluminado en el restaurante bichuquén que sirve los mejores vinos de chile y cocina chilena el makemake bar ofrece un ambiente relajado con vistas a la piscina deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo ya ven hay una empresa que se llama Hoteles en TV que de alguna manera hizo también este trabajo de armar una presentación sobre este hotel el hotel ya vieron que uno de los conceptos fuertes que trabaja precisamente porque apunta al público extranjero es el tema cultural lo del Santa Cruz lo de los vinos chilenos un poco la estética que se desarrolla en el lugar entonces se empieza a configurar una oferta redondita donde aparecen varios conceptos y como les decía está el tema de las reservaciones en este caso bueno no voy a entrar ahí en detalles pero en la misma página que yo se las voy a enviar para que la inclusoen después aparece el tema de las reservas porque claro ya la persona la convencimos después de toda la información que le mostramos pero si no le facilitamos el proceso de reserva que a veces uno puede reservar por teléfono y hay personas que preferirán hacerlo online ¿me escuchan ahí? me apareció un mensaje que no se escuchaba bien uno tiene que facilitar el proceso ¿verdad? y aquí les traigo un aquí estoy aceptando un par de personas que parece que se habían caído les traigo una aplicación que se llama CloudBets que tiene que ver específicamente con esto de manejar reservas que es como un como un software que te permite de alguna forma te ayuda a manejar bien esto de las reservas porque no hay una sola forma de hacerlo uno tiene que encontrar cuál es la técnica que le favorece más y la que puede pagar también porque en este caso aquí hay una comisión por cada vez que te ayudan a hacer una reserva también alguna vez me tocó implementar en un sitio web un software de uso libre que se llama que te permitía hacer reservas pero cuyo inconveniente era de que el usuario tenía que manejarse más o menos bien en la administración de la página web ¿ya? entonces claro cuando somos pequeñitos podemos ir anotando en un cuadernito podemos a lo mejor hacernos una plantilla Excel más o menos ordenada pero claro cuando uno ya crece y yo he sabido de varios hostales en San Pedro de Atacama por ejemplo que como ya recibían más flujo de gente necesitaban más orden en todo lo que era facturación en todo lo que era reservas hay software como este como les mencioné CloudBets que puede ser de utilidad ahora eso lo tienen que ir viendo caso a caso como les decía no tiene sentido partir con un gran software si tienes una reserva al mes ¿verdad? porque además te van a cobrar por este software ahora bien les voy a mostrar otro caso de estudio o ejemplo en los que me ha tocado trabajar porque este además es bien cercano ¿ya? aquí se trata del hostal o hotel Sol Atacama que es de la Silvia Lisoni que ustedes pudieron conocer en varios módulos ¿ya? está en Chiu Chiu y aquí como nuevamente estamos haciendo proceso partimos por buscar hotel en Chiu Chiu esa podría ser la palabra clave ¿verdad? y fíjense acá aquí quiero destacar otros aspectos si uno busca en el TripAdvisor hotel en Chiu Chiu te sale la Silvia y fíjense acá bueno aquí hay una reseña del 2019 encantador hotel alejado del bullicio habitaciones con baño privado camas muy cómodas y todo impecable desayuno en un comedor compartido variado y completo con productos frescos y ricos atendido por dos chicos muy amables que siempre están atentos a cualquier requerimiento el entorno es muy típico cabañas separadas con una terraza comunitaria muy agradable amplio estacionamiento este hotel cuenta con un observatorio lo que le da un sello muy peculiar se encuentra a pocos metros del observatorio lo dieron una charla con diapositivas pudimos observar en el cielo abierto a cielo abierto una noche estrellada maravillosa y luego pasar a observar a través de un telescopio Silvia su dueña y anfitriona es una persona muy cálida encantadora y con amplios conocimientos de la zona te guía en todo momento y te da muy buenos datos el hotel queda muy cerca del pueblo y de lugares de interés vale la pena y te renueva energías absolutamente recomendable excelente ¿no? ¿quién no quisiera ir a quedarse a un lugar con una reseña así? y así la Silvia tiene varias obviamente y como ella les comentó su experiencia esto no ha sucedido de la noche a la mañana y en el proceso ella también como les dijo sinceramente había que haberse bancado también la curva de aprendizaje cometió errores errores que a veces les provocó una merma económica inclusive y también malos ratos pero al final del día la gente se decide por las reseñas o por las sugerencias incluso si no te conocen esta es una forma en la que te van a conocer y probablemente sea la más efectiva cuando le preguntamos a Viviana cómo decidía ella en ningún momento dijo porque es el que tenga mejor marca o el que se vea más bonito sino que derechamente recurrió a la opinión de otras personas como primera forma de validar si el lugar era bueno o no entonces yo creo que aquí en los hoteles y los restaurantes es probablemente la forma de conseguir más visitantes o comensales digamoslo así es haciendo bien la pieca y atendiendo bien es la mejor forma y no es la más probablemente no sea la más rápida pero sí la más sólida y eso es lo que queremos cuando desarrollamos un negocio de estas características que sea un desarrollo sólido ahora les puse otra plataforma acá porque dije bueno a ver dónde está la Silvia y la Silvia aparece por todos lados en Expedia en TripAdvisor en el Google muy bien ha hecho su trabajo de posicionar en el caso por ejemplo yo le pregunté hace un ratito en el caso del TripAdvisor no es que tú crees un perfil sino que tiene que venir alguien algún usuario que sea esté registrado y él puede dejar una reseña y una vez que crea esa reseña las demás personas pueden ir volcando también la información ahí entonces nuevamente si estamos haciendo bien la pega ideal pedirle a nuestros clientes cuando se retiren o en algún momento en alguna parte de la conversación que se animen a dejar un comentario y si es bueno maravilloso si es malo hay que gestionarlo y de hecho TripAdvisor te da esa opción como de réplica y de ponerte en contacto de alguna manera con alguna potencial queja y conversar bueno cómo solucionamos este tema ¿verdad? si lo buscan por ejemplo en el Tribago yo sé que cualquier persona que tenga TV Cable tiene que haber visto incansablemente esa publicidad donde aparece un chico hablando de Tribago y los hoteles en fin y puse aquí Calama porque no me parecía Chiu Chiu pero puse Calama y fíjense ahí aparece la oferta de Silvia en Chiu Chiu porque el buscador de Tribago busca en función de la cercanía del lugar donde tú le dices y te pide la fecha en fin entonces estas plataformas te ayudan a manejar el tema de las reservas pero claro también te cobran su comisión ahí es donde aparece el otro concepto que Silvia mencionó que es que tú tienes que tener un precio público y un precio mínimo que se le entrega a este tipo de plataformas para que te ayuden a gestionar tu oferta no lo haces solo sino que puedes descansar también en estos otros en estas otras plataformas ¿verdad? en las que todas tienen distintas formas de funcionar y de inscribirse pero de alguna manera esta es la forma en la que a lo mejor si tenemos algún alojamiento en OyaWeb deberíamos poder también hacerlo visible a los viajeros que es un público específico que nos interesa ahí aparecen un poco las reseñas en fin los precios las condiciones del servicio hacer este proceso te ayuda también a ordenarte a ti también porque para tú poder completar estas fichas te piden esa información y si no la tienes la tienes que crear entonces de alguna forma creo que esto puede ser un súper buen ejercicio para los que tengan alojamiento en OyaWeb dense el trabajo de aparecer en esta plataforma a lo mejor no les van a significar muchos ingresos al principio pero el hecho de que aparezcan ya de alguna forma les va a servir para que cuando alguien busque los encuentre ¿ya? así que eso es fundamental y quiero mostrarles un poquito estas fotitos y la página web de la Silvia porque se la diseñé yo así que tengo ahí también para contarles algunos aspectos de la experiencia de trabajar con la Silvia denme un segundito para compartir la pantalla bien ahí está Zola Takamotel fíjense que lo primero que aparece es Booking y aparece la página web que le creamos a Silvia Lizanne Chiu Chiu Alto Loa como palabras clave ¿ya? y aquí visitamos entonces la página se ve bien Elena ¿verdad? si gusta me respondes por el WhatsApp ¿se ve la página web de Silvia? sí maravilloso gracias Elena gracias por estar siempre ahí y aquí aparece un poquito las fotitos que tomamos para ella la oferta Zola Takamotel cuenta con habitaciones que te invitan a disfrutar de la naturaleza y despertar de tus sentidos desconectándote del ruido de la ciudad es cierto uno cuando va la última vez que fui y me quedé ahí realmente sorprende lo silencioso que es el lugar entonces ahí está haciendo una promesa que se puede cumplir sabemos que cada cliente es diferente y único y por ello los valoramos y nos esmeramos en atenderlos cumpliendo sus expectativas ahí habla un poquito la Silvia de la adaptabilidad que ella ofrece porque además como tiene en paralelo la agencia de turismo ella puede entonces recurrir a eso destaca el lugar obviamente en su página web es lógico que si van a tener un lugar en Ollagüe van a tener una página web tienen que destacar el entorno ahí es un tesoro por sí solo el entorno y obviamente Silvia también recurre a mostrar lo que la diferencia de los otros hoteles y aquí obviamente el observatorio es un tremendo valor agregado que ella tiene porque no lo tiene nadie más me atrevería a decir en todo alto el blog no hay otro hotel que además tenga un observatorio entonces fíjense ahí como eso también les puede provocar ventajas uno tiene que trabajar con las ventajas que puede manejar y a lo mejor ustedes no van a tener un observatorio pero si van a tener alguna excursión gratuita tal vez o una caminata o un pequeño city tour ahí uno tiene que ir tratando de buscar cómo diferenciarse por un lado y también cómo entregar una experiencia que supere las expectativas y ella también habla de la conectividad porque desde el lugar donde está ella se puede subir al Tatio se puede subir a Oyagüe también a lo mejor no queda tan cerca pero está dentro de los circuitos que se pueden ofrecer Tachapana Chuchiu Aikina Toconce obviamente hacer mucho énfasis en el entorno siendo el entorno es casi como el valor agregado también el entorno y ahí dice lo que mencionamos de Chuchu puede visitar San Pedro Atacama ¿se acuerdan como ella decía que en realidad San Pedro Atacama siempre era un gancho? hay que mencionarlo como palabra clave ¿verdad? está la sana Caspana Aikina lo que les mencioné recién y aquí vienen las fotitos del alojamiento que también como ven es sencillo pero está bien decorado y aquí también me gustaría detenerme un poquito porque en la experiencia que me ha tocado ver la gente a veces no sabe qué poner a veces colocan una foto derechamente de un lugar cercano o derechamente ponen de otro lado y yo creo que ahí hay que hacer mucho énfasis en la identidad local si pueden colocar los tejidos de las mismas artesanas de Ollagüe en las habitaciones así como aquí aparecen estos aguayos que en realidad no son muy no necesariamente son muy locales a lo mejor ese por los colores es un poquito más atacameño pero bueno ustedes ahí tienen muchos muchos temas culturales que pueden ayudarles a construir su oferta también y además que sea una oferta distinta a lo que hay aquí muestra obviamente los servicios que tiene los baños fíjense se ve todo bien presentado bien limpiecito bien iluminado las fotos entonces entendemos que tienen que tener buena iluminación que nadie quiere llegar a un lugar oscuro y triste aquí hay harto color en fin en Oyahu no me cabe duda que por tener mucha influencia quechua y del mundo andino más tiradito para el lado boliviano hay mucho color los tejidos en fin también hay harto que se puede hacer ahí con la presentación ¿verdad? ella menciona el tema del del pisoflotante en fin de que es un lugar cómodo y limpio a lo mejor aquí esta foto no dice cómodo y limpio ¿verdad? no dice hay un texto cómodo y limpio pero eso es lo que nuestro cerebro está interpretando ah que luminoso ordenado bien presentado ¿verdad? todos esos son conceptos que aparecen pero nuestra percepción está trabajando no necesariamente hay un texto fíjense que hay poquito texto y aquí aparece una descripción de de lo que tiene específicamente ahí está la cocina el bueno ahí uno dice ah tiene calefactor o sea que se calienta la agüita con energía solar uno dice ah ya debe tener agüita caliente pero igual aparece mencionado sala de reuniones tour operador con costo adicional lo del check in y el check out ¿verdad? y otra imagen en el contexto porque además el hotel tiene que tener esto de que está en el contexto hay que mostrarle a las personas donde van a estar lo mejor que sea posible porque por ejemplo si es un turista español que no conoce el desierto de Atacama va a decir ah pero está en un oasis debe ser verde así que me voy a ir a quedar ahí porque no es puro desierto yo pensé que era puro desierto el desierto de Atacama no, también tiene sus áreas verdes y oasis y como les decía el contacto que aparezca ojalá lo más rápido posible uno aprieta aquí y directo al teléfono y el correo electrónico así entonces pueden ver cómo se construyó esa página web continuo cambio de pantalla y también quise colocar este pequeño pantallazo aquí y les voy a mandar la página web para que la vean porque esto también es fundamental la página web tiene que servir tiene que funcionar bien en los celulares tiene que ser adaptativo que se llama que la información si tú la revisas desde un computador o desde un celular se entienda bien porque muchas veces pasa que hay hoteles que la página web funciona súper bien en el computador y en el celular no se ve entonces ojo ahí porque hoy más que nunca la gente está acostada en su cama revisando el celular y dice ah podríamos arrancarnos a San Pedro busquemos un hotel y lo hace todo desde el celular entonces nuestros servicios tienen que conversar mucho con el tema digital y adaptarse un poquito a los parámetros de desarrollo de esas tecnologías uno tiene que trabajar con el celular le guste o no en lo personal a mí no me gusta mucho porque uno está todo el día colgado con el celular pero ayuda si uno quiere vender más y es una ayuda que de pronto no tienes que pagar también es bienvenido ¿ya? aquí quise hacer un detenerme un segundito porque hice el ejercicio de buscar en Ollagüe que se parecía algo de Ollagüe y me apareció restaurante y hostal Atahualpa yo no lo conozco hay que decirlo pero me pareció interesante mostrarlo porque ya es un tremendo avance que aparezca información sobre Ollagüe y aparezcan incluso comentarios sobre este lugar aparecen ahí seis opiniones en el TripAdvisor ¿ya? aparece el teléfono lo cual está súper bien yo estoy en los próximos días quiero ir a quedarme varios días a Ollagüe así que voy a llamar también para preguntar también me quedo donde la señora Julia pero la señora Julia no aparece aquí en el TripAdvisor así que hay que decirle que se tiene que incluir y fíjense acá puse porque también dentro de estas capacitaciones he querido exponer lo bueno y lo no tan bueno en el sentido de que a veces las cosas no salen como uno quisiera les leo una excelente descripción el mejor hotel de Ollagüe el hostal tiene una instalación muy cómoda y limpia con baño privado y toallas ahí lo puso como el símbolo de exclamación seguramente esta persona en otros lugares que visitó no había encontrado toallas que es lo que le mencionaba a la Silvia que no pese a que parecería lógico hay lugares que derechamente no te entregan toallas ofrece desayuno tradicional con agua caliente y una variedad de té, café aguas y hierbas chocolate y leche en polvo destaca amabilidad de su gente excelente abierto a compartir datos o sea ahí tenía que ver con que bueno se anda turisteando le cuenta más o menos qué es lo que hay cerca un poco lo que vimos en los módulos anteriores sobre atención al cliente que uno no solamente ofrece la cama sino ya derechamente también ofrece una pequeña asesoría en la estadía de nuestro pasajero ¿verdad? un bonito lugar en la frontera parece que uno está en un pueblo del antiguo oeste americano fíjense como las personas tratan de relacionar su experiencia con lo que ellos conocen hay tantas opiniones y percepciones como personas en el mundo así que es imposible darle en el gusto a todo pero dice acá el tren en la frontera el hostal está muy cuidado la cocina es excelente y ofrecen toallas cosa que no es normal en un hostal en esas zonas de Chile nuevamente destacan aquello del servicio y luego aquí aparece una que no es tan favorable uno la puede interpretar de otra manera y dice aquí uno de los pocos lugares donde almorzar en Ollagua que limita con Bolivia y su ciudad cercana de Abaroa el menú cuesta cinco mil o siete dólares y cuesta de una ensalada y plato de fondo vestibles son aparte creo que no volvería a ir y ahí se desplaya la persona diciendo que en el fondo como que no encontró nada que hacer y eso es curioso porque anteriormente habíamos visto de que las personas destacaban incluso que les habían dado una buena asesoría entonces probablemente lo que pasó ese día es que la persona a quien le preguntó no sabía no estaba la persona que sabía tal vez pero si se fijan uno igual pondera dice ah bueno pero tiene buenas calificaciones y una regular así que el valor final todavía es positivo así que me quedo igual claro si alguien pusiera aquí un comentario extremadamente negativo uno lo piensa pero aquí dice ah pero esta persona encontró algo a lo mejor no le pareció del todo bueno pero tampoco no encontró malo verdad y una persona que genera opiniones en fin así que así se va construyendo como dijimos anteriormente la reputación entonces aquí yo me atrevo a decir entonces que la Atahualpa tiene una reputación buena en base a las consultas en el TripAdvisor en base a los comentarios y yo me quedaría ahí verdad y sé que no tengo que llevar todavía así que eso también es súper es súper positivo ahora cómo implementar todo esto el TripAdvisor tiene que ver con las opiniones como les mencioné alguna persona que tenga perfil que no es difícil hacérselo es gratis tiene que evaluarte ahí empiezan a aparecer entonces las opiniones en el Booking como tiene que es un software más orientado a reservas uno tiene que pagar y llenar un formulario y hay medios digitales también que tiene que ver como Instagram o Facebook que uno mismo los puede manejar y te pueden ayudar a construir tu reputación online fíjense como hay distintos hay distintas plataformas y tienen distintos objetivos ya hablando de medios digitales uno tiene que tener un poco la claridad de que no son todos para lo mismo por eso entonces les quiero presentar este vidito se lo voy a presentar al final les voy a presentar el caso de estudio número 3 que es un hotel de aquí de Calama con el que me ha tocado interactuar ahora hace poquito y que apunta por un lado a los turistas y también trabajadores asociados a la minería es el hotel agua del desierto ya el otro día estuve ahí en una reunión de trabajo me pareció el desayuno fuimos a tomar desayuno muy bueno he estado conversando con ellos porque estoy tratando de asociar nuestro evento deportivo el Atacama Spirits con este hotel para que nuestros corredores se queden ahí fíjense como uno va generando una opinión respecto al hotel la primera razón por la que yo busqué este tipo de hotel yo antes trabajaba con una cadena distinta aquí en Calama pero decidí cambiarme uno porque el hotel cambió de dueños así que la persona con la que yo trabajaba ya no está ahí y segundo porque es un lugar con un espacio abierto y pensando en los protocolos del COVID yo necesitaba un lugar que tuviera más espacio más áreas verdes un lugar donde a lo mejor hacer el evento el lanzamiento de mi evento que fuera al aire libre y este lugar entonces me pareció razonable y como yo empiezo a construir mi opinión respecto a este lugar todavía estamos en las conversaciones para trabajar en conjunto y todo pero ellos utilizan harto el Instagram ¿ya? y nuevamente aquí no se está haciendo un trabajo de venta directamente sino que ellos están construyendo una reputación en línea ¿ya? por eso les pongo el Instagram porque este es un ejemplo que les sirve para que ustedes también lo sigan y vayan viendo cómo un hotel va generando sus contenidos hay mucha información que uno puede desplegar y no siempre tiene que ver con decir bueno estas son mis tarifas sino que uno destaca su personal destaca los servicios el desayuno a veces coloca fotos por ahí colocaron una foto que subí yo del entorno muestra la piscina en fin y esto como les decía es gratis si ustedes creen un Instagram para su hotel y empiecen a mostrar no el hotel propiamente tal por cierto que uno a veces coloca una foto de la habitación y todo pero ellos muestran su restaurante sus promociones y claro su evaluación en booking nuevamente aparece ahí el tema de que ya un montón de personas nos han probado y esa es nuestra nota y mientras mejor nota uno tenga mejor entonces uno tiene que conocer esas dinámicas para poder aprovecharlas y para poder sacarle ventaja a las herramientas que existen como vieron hoy día hay muchas herramientas yo les mostré ahí el TripAdvisor el Tribago el Booking Expedia ¿verdad? y cada una tiene sus propios parámetros de funcionamiento y objetivos así que uno tiene que ponerse un poquito dársela de investigador sobre todo cuando el el lugar es pequeño digamoslo así lo tiene que hacer uno aquí probablemente este hotel ya lo está haciendo una agencia especializada no creo que lo está haciendo el mismo dueño del hotel ¿verdad? porque ya obviamente tiene más personal es un hotel más grande ¿están listos para salir a conquistar clientes y que visiten tu alojamiento? y como les decía los quiero dejar con un videíto que lo tengo acá también un segundito porque es un poco un resumen que encontré bastante decente de lo que hemos conversado así que denme un segundito para para compartirles ese video si hay alguien que tenga alguna duda comentario crítica también ustedes pueden ponerme nota y en algún minuto en la medida que nos vamos acercando al final del proyecto también les voy a pedir que me pongan nota para que uno pueda también mejorar por favor interrúntame más voy a colocar el video estoy en eso dura unos 7 minutitos así que luego del videíto respondemos dudas consultas y vamos ya cerrando el módulo de hoy aquí va ¿sabes qué técnicas de marketing utilizar para consolidar tu hotel o cadena hotelera en el mercado? soy Marta Miñarro ejecutiva de cuentas inbound cycle y en este video vamos a ver 7 claves para implementar una estrategia de marketing digital que te permita aumentar las reservas antes de empezar hemos de haber hecho un análisis previo como en cualquier estrategia de marketing basada en 3 puntos analizar el mercado y qué quieren los consumidores identificar a nuestra competencia y diferenciarnos de ella y identificar cuál será nuestro posicionamiento a partir de aquí podemos empezar a implementar las distintas claves de nuestra estrategia de marketing digital ahora sí vamos a ver las 7 claves en primer lugar es establecer una estrategia de contenidos acerca de este punto hay muchísima información en el blog de inbound cycle aún así vamos a hacer un pequeño repaso de lo que debemos tener en cuenta determinar bien quién es nuestro buyer persona es decir a qué público potencial nos dirigimos a cuál es nuestro público ideal en segundo lugar crear un blog en sí un blog donde poder volcar todo este contenido este contenido ha de ir dirigido y ser de interés de nuestro buyer persona no es un contenido comercial sino más bien todo lo contrario después también tenemos que trabajar una estrategia de keywords y de posicionamiento SEO es decir trabajar todo este contenido que vayamos creando en base a esta estrategia para permitir estar en los primeros lugares de los buscadores y por último lugar en todo este mundo del contenido también debemos generar descargables gratuitos para poder ofrecer en el blog y así empezar a captar base de datos que es lo que veremos en el punto 2 en segundo lugar debemos poner el foco también en la nutrición de nuestra base de datos esto lo hacemos mediante lead scoring lead nurturing y también podemos hacer envíos especiales como en el punto anterior hay mucha información de esto en el blog pero para repasar el lead scoring es muy importante tener bien segmentada toda esta base de datos que vayamos captando en segundo lugar hacerles un lead nurturing es decir según las características que veamos que tiene nuestra base de datos en función de los distintos segmentos pues hacerles unas cadenas de emails u otras para acompañarlos en el proceso de compra impactándolos en el momento adecuado y con el contenido adecuado y en tercer lugar también es buena idea hacer envíos especiales puntuales en este caso comerciales para nuestra base de datos se trata de ofertas flash que podemos hacer pues por ejemplo en el día de la madre para incentivar la compra inmediata este tipo de ofertas suele funcionar muy bien en todos los proyectos el tercer punto es trabajar las redes sociales y nuestra presencia en las diferentes plataformas digitales en cuanto a las redes sociales aunque estemos en un mundo muy digitalizado hoy en día lo más importante no es estar presente en todas y cada una de ellas sino fijarnos donde se encuentra nuestro público objetivo y abrir perfiles allí donde nos puedan encontrar entonces aquí también otra cosa que debemos tener en cuenta es que el contenido que debemos ofrecer en las redes sociales también tiene que ser de valor y de calidad eso quiere decir que requieren de una gestión importante por lo que es importante abrir esos perfiles donde esté nuestro público objetivo y siendo conscientes de que podremos gestionarlas correctamente en cuanto a las plataformas digitales también es muy importante estar presentes en TripAdvisor o Booking por ejemplo como sabes TripAdvisor es una de las principales plataformas de reseñas y es muy importante estar allí presentes porque nos permite obtener opiniones y feedback de nuestros clientes además muchos potenciales clientes se fijan en este tipo de plataformas antes de realizar una reserva por este motivo gestionarlas es de suma importancia puesto que nos permite aplicar el feedback que nos den los usuarios para mejorar el negocio así como dar respuesta a esas opiniones negativas todo ello va a impactar en nuestra reputación online que es muy importante que cuidemos correctamente lo mismo pasa en cuanto a Booking en este caso es una plataforma de reservas muy conocida que nos permite tener una visibilidad que a lo mejor si no no tendríamos y aunque es verdad que se llevan muchas comisiones tiene esta parte positiva además de trabajar también mucho toda la imagen del hotel y todos los puntos de las opiniones de los usuarios tanto durante su estancia en el hotel como posteriormente el cuarto punto es trabajar Google My Business un servicio especialmente dedicado a los propietarios de los negocios y sobre todo en nuestro caso que estamos tratando el sector hotelero lo que nos permite Google My Business es tener un mayor control de la información que aparece de nosotros en los buscadores además también nos ayuda a mejorar nuestro posicionamiento así como en todas las aplicaciones asociadas como es el caso de Google Maps es un punto muy interesante a trabajar y encuentras toda la información en el mismo artículo asociado a este vídeo en quinto lugar también debemos trabajar la UX o experiencia de usuario así como la central de reservas de nuestra web hoy en día es especialmente importante no solo tener una web bonita sino también que sea de fácil navegación para el usuario además especialmente poniendo foco en el sistema de reservas puesto que en el sector hotelero es la regla de oro algunos tips para este sistema de reservas es que esté bien optimizado todo el sistema de fechas y disponibilidad de las habitaciones así como unas buenas imágenes y descripciones de las mismas en sexto lugar el servicio al cliente online este punto es especialmente importante porque el principal activo de una empresa hotelera hoy en día es su reputación sobre todo teniendo en cuenta la importancia que están adquiriendo las redes sociales y los foros para trabajar este servicio al cliente debemos focalizarnos en dos puntos por un lado internamente es decir de cara a nuestros empleados debemos tener un equipo de trabajo motivado contento y cualificado y todo esto es responsabilidad de la propia empresa y de cara externa de cara a nuestros clientes debemos escucharlos también debemos hacerles las preguntas adecuadas para que nos den ese feedback que nos ayuda a mejorar y por supuesto estar atento a nuestras redes sociales y monitorizarlas correctamente para responder a nuestros clientes con lo que necesiten en séptimo y último lugar debemos hacer un seguimiento de todas las campañas y procesos que estamos realizando para irlas optimizando y poder detectar qué puntos de mejora tienen y así mejorar nuestros resultados estas son las siete claves que te recomiendo seguir sin olvidar que lo más importante en todo esto es la fidelización posterior una vez tenemos a nuestros clientes buscamos una recurrencia en ellos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya parecido interesante si quieres saber más sobre todos los temas de marketing digital y de inbound marketing te animo a que te suscribas a nuestro canal para que puedas ver las novedades semanales que publicamos muchas gracias bien como vieron ustedes ahí la chiquilla de alguna forma resumió mucho de lo que conversamos hoy en una forma bien rápida y pero bien precisa también ese es un blog español y en realidad uno puede ir encontrando muchas de estas muchos de estos conceptos buscando y estudiando ¿verdad? déjenme ir a la a la diapositiva del tema de la comunicación porque me quiero quedar con las palabras que dijo ella al final esta de acá el feedback ella mencionó permanentemente el tema del feedback de cuál es la respuesta suponiendo que conseguimos clientes cuál es la respuesta que nos están dando y esto es una unir y venir el canal ella habló de definir qué canal era el adecuado si es un si es para Instagram si es para Facebook si es para TripAdvisor en fin uno tiene que definir todo aquello y bueno me parece que esta diapositiva nos permite explicar en la mejor forma posible lo que tenemos que hacer ahora yo entiendo que hay algunos hoteles ahí en 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 Ollagüe que por el momento están más orientados a al servicio a a faenero y grupos de trabajo digámoslo así como un un cliente más corporativo si se le puede decir aunque más orientado al al trabajo en terreno pero eventualmente sería bueno que en la medida que ustedes quieran seguir perseverando en desarrollar el turismo en Ollagüe van a tener que empezar a generar esos espacios también yo este fin de semana quería quedarme allá porque quería ir a a a intrusiar algunos sectores en bicicleta con con Maribel y no pude ir porque no encontré por un lado donde quedarme y y a lo mejor hay varios varias alternativas pero yo solo conozco a una de momento entonces nuevamente el objetivo de este proyecto es que los que tengan una oferta por favor me lo hagan saber para poder colocarlo en la página web a lo mejor no es una oferta todavía muy formal pero de alguna forma uno también tiene que ir ya determinando cuántas camas cuánta disponibilidad para recibir gente hay efectivamente en la comuna ¿ya? así que por ese ese dato es súper importante ¿ya? para que lo tengan en cuenta ahí también como agrupación para que sigan caminando en esto de desarrollar el tema del turismo allá me gustaría dejar estos últimos minutitos para escuchar comentarios sugerencias críticas o si quieren contar algo también alguna experiencia todos bienvenidos por favor dejo el micrófono abierto cristian si oye es súper importante en este tema por ejemplo cuando ya ingresan los oferentes a las plataformas que cuando hay una cuando algún pasajero emite una opinión por ejemplo en tip advisor es importante que siempre estén pendientes de las opiniones y que las respondan porque el mismo tip advisor permite que el dueño del hotel del hostal haga sus descargos en el caso digamos de que haya que mejorar alguna cosa y lo usual es que de los mismos hoteles después ellos te mandan un agradecimiento porque tú subiste una opinión y el caso que hayas puesto algo que no estuvo de acuerdo a tus expectativas ellos te lo agradecen como una forma digamos de retroalimentación para ellos mejorar sus servicios o sea las críticas ustedes siempre recibanla como algo para aprender es cierto que en principio te puede dar rabia a lo mejor tú estás tratando de hacer lo mejor que puedas y te salió por ahí un turista medio complicado pero tienes que agradecerle porque en el fondo él está viendo algo que a lo mejor tú no eres capaz de ver no por mala voluntad sino que sencillamente porque se te pasó por alto entonces las críticas siempre y cuando sean dentro de ciertos margen y ciertos rangos es bueno agradecerlas y cuando te ponen una opinión positiva también dar las gracias eso de todas maneras o sea algo que tenemos que tener claro ahora que nos estamos dedicando al al a los servicios digamos así es que es muy difícil darle en el gusto a todo el mundo y está entonces surge la necesidad de que seamos muy buenos comunicadores y que seamos también personas capaces de trabajar con personas ya o sea ya les decía existen tantas percepciones existen tantas opiniones como personas en el mundo y por eso es que no siempre todos van a entender lo que queremos hacer nuestra oferta del mismo modo ya a algunos les va a parecer maravilloso que tengamos una cama sumamente sencilla antigua y a otros simplemente les va a parecer que necesitas una cama nueva entonces por eso es que uno también tiene que ir calibrando las expectativas tiene que ir prestándole atención a lo que te dicen las personas al cliente en última instancia porque ese feedback esa respuesta esos comentarios te van a permitir mejorar y afinar la puntería cuando se trata de armar estrategias porque uno puede como les decía yo por experiencia ya lo he aprendido ya que las estrategias dan para todo uno puede imaginar grandes cosas y la realidad es distinta la realidad se va dando y a lo mejor uno dice ya voy a traer puro brasileño y no te llega la realidad es distinta la realidad entonces uno tiene que ir aprendiendo de sus estrategias y las tiene que ir modificando en el tiempo y perfeccionando como decía también la chiquilla del video uno tiene que ir de alguna forma optimizando sus esfuerzos ¿verdad? nunca estar por perdido algún esfuerzo pero sí aprender de la experiencia a lo mejor no te llega público pero aprendiste hiciste una gestión y bueno dice ya esta gestión no sirve voy a probar otro canal voy a probar otra cosa ¿ya? así que eso es un poquito lo que me gustaría transmitirles hoy día de que ustedes están terminando este módulo orientado al sector hotelero digámoslo así y es uno de los sectores que más se necesitan hoy hago para que tengamos visitas sobre todo por la distancia a la que ustedes tienen tienen que ser capaces de poder ofrecer un fin de semana de alojamiento a los visitantes porque como es un viaje largo no es como para ir por el día ¿verdad? entonces hay una oportunidad pero también ustedes tienen que comunicar efectivamente lo que hay y por cierto que dejar espacio para esta nueva línea que están desarrollando que es el turismo como les decía probablemente ya tienen algunos alojamientos trabajando para para las faenas y todo aquello pero falta también ahí el tema del turismo a lo mejor dejar una habitación para los fines de semana es decir ya esta habitación la vamos a tener ahí para cuando vengan los turistas y así de a poquitito vamos a tener que ir convirtiendo también la oferta porque por ahora el cliente va a enero es muy distinto el cliente faenero trabaja 7x7 y a veces se queda 7 días ahí y los 7 días que está en la localidad compran alcohol y se relajan digámoslo así de forma amable no es el mismo tipo de trato que tiene que recibir un turista el turista va con otra predisposición probablemente es más cuidadoso a lo mejor no está en todo el día eso es lo que normalmente pasa por ejemplo en San Pedro la gente se va a las excursiones a las 6 de la mañana y vuelve a las 6-7 de la tarde y vuelven a cenar no están en todo el día entonces son dinámicas distintas que uno tiene que ir definiendo y conociendo a su cliente ¿alguna consulta? ¿comentario? ¿alguien que quisiera agregar alguna cosita? ¿alguien que quisiera levantar la manito opinar? Hola Viviana de nuevo por acá Viviana dale yo les quería comentar que por eso es importante la descripción del alojamiento del servicio que damos es importante describir bien y dar a entender como usted decía por ejemplo que quizás para nosotros una cama tradicional quizás no sé de piedra o una cama de madera como más tradicional para nosotros o para un tipo de cliente le va a parecer magnífica con no sé con frasa de llamo no sé de alpaca lo que sea y para otra gente no para otra gente no le va a parecer bien le va a parecer que es viejo que es incómodo quizás que no no les va a lograr el descanso entonces es importante la descripción es importante lo que uno va a poner que se vea que describa bien sin llegar a exagerar por supuesto pero que describa bien el servicio que uno va a ofrecer porque hay gente lo que a uno le parece obvio a otra persona no le parece tan obvio entonces eso a mí me pasó con varios grupos que yo viajé que yo leía la descripción al principio y como que ah sí me parecía bien pero después lo que me parecía bien a mí a los pasajeros que iban conmigo a cargo mío no les parecía tan bien o sea que ellos no se sentían por ejemplo me pasó una vez que fui a Puno con unos productores de quinoa y claro ellos son personas ya mayores y todo y no les pareció bien el desayuno buffet entonces claro cuando yo leí la descripción a mí me pareció genial porque yo dije van a comer rico lo que ellos quieran pero a ellos no les pareció bien porque no se les servía y ellos son tan tradicionales que querían que le lleven a la mesa entonces en ese tipo de cosas uno no a veces no como tour operador o operador turístico se equivoca entonces hay que leer bien y las descripciones del alojamiento todo uno tiene que estar bien fijarse y ellos también tienen que describir bien eso yo creo que es importante sin duda Viviana por eso he hecho tanto énfasis en esto de la teoría de la comunicación porque facilita mucho el proceso de entender a otra persona y por eso yo les decía en lo personal creo que esto de dedicarse al turismo tiene mucho 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 que ver con el tema de saber conversar saber preguntar saber escuchar saber describir lo que estamos haciendo mientras mejor uno lo haga menos malos ratos va a pasar ahora les decía también es inevitable que a veces el receptor nuestro cliente venga con expectativas completamente distintas ahora uno lo puede ver en el rostro muchas veces del cliente y ahí es cuando también tiene que surgir la posibilidad de adaptarse y decir bueno pero si esto no te parece a lo mejor lo podemos hacer así ahí es donde uno también le puede buscar la adaptación en el momento como bien dices tú uno a veces hace las cosas con la mejor disposición y aún así las personas no les parece en el mundo de los servicios yo creo que eso va a pasar siempre lo importante es el feedback bueno conversemos cómo lo podemos resolver lo que decía Leonor ahí con el tema del TripAdvisor el TripAdvisor está diseñado para que tú respondas las críticas no hay que quedarse callados y hacerse el leso sino decir ok trabajemos recibimos tu crítica la incorporamos por cierto y esperamos que no le vuelva a pasar a nadie también hay un espacio para para mejorar aquí o sea derechamente uno también yo creo que cuando realiza servicios turísticos tiene que por lo menos cuando yo alguna vez intenté emprender en el tema les decía a los pasajeros yo les decía este es su viaje yo estoy aquí para servirle entonces por favor si algo no te parece avísame y así yo también puedo ir calibrando mi servicio y conversemos cuéntame por qué estás acá en fin por ejemplo cuando uno va en el transporte del punto A al punto B está la oportunidad de conversar de preguntar obviamente sin ser demasiado invasivo hay gente que derechamente prefiere mirar por la ventana y no conversar también es válido hay un tipo de cliente que es bien introvertido y hay otros clientes que lo único que quieren es conversar y te van a responder prácticamente todo lo que tú les cuentes entonces eso es un poco la habilidad que uno tiene que tener de conversar y de entender a las otras personas también por eso hablábamos de ser humano de ser honesto de ser transparente también todos esos valores van a mejorar en el tiempo van a ayudarte a construir una reputación correcta a lo mejor como decía Viviana ahí sus turistas dijeron bueno en realidad no nos gustó el desayuno pero todo lo demás lo hizo con tanta calidad que igual les vamos a dejar cinco estrellas de de sugerencia de calidad ¿verdad? y le vamos a ayudar igual a que le siga yendo bien entonces dependemos de los clientes y de lo que ellos opinan y también por otro lado nosotros tenemos que ser capaces de de definir nuestro producto y salir con personalidad porque hay competidores hay otras personas que también están ofreciendo alojamiento en Noyau entonces hay competencia y también yo creo que cuando se trata de una comunidad pequeñita yo creo que lo más inteligente también es colaborar bueno a lo mejor yo no tengo alojamiento pero llamo a la otra persona que sí tiene y le consigo que esa cliente se quede allá entonces también es bueno colaborar e ir compartiendo experiencias para que el destino gane ya porque si nos ponemos a pelear entre todos la verdad que va a pasar lo que ya hemos dicho en tantas ocasiones en San Pedro están peleándose unos con otros y no es la idea la idea es que trabajemos en conjunto no sé si queda alguna otra opinión y si no ya estaríamos llegando al al cierre de de esta presentación nuevamente Ramón me dijo que no iba a poder estar presente hoy así que en nombre de la oficina de turismo me pidió que y del alcalde y me pidió que diera los agradecimientos por su tiempo y su participación yo cumplo con ayudar ahí a Ramón porque Ramón también está trabajando muy duro no me cabe duda por sacar esto adelante así que aprovechen también que lo tienen a él ahí y comentarles que ya desde mañana comenzamos los módulos orientados a los artesanos ya la mayoría de esos módulos me toca hacerlos a mí también así que vamos a estar conversando harto pero nuevamente cada uno de estos ejes el turismo digamos la artelería la gastronomía la artesanía toda tiene que conversar todas tienen que trabajar en función de que el destino sea conocido y sea de calidad ¿verdad? no sacamos nada con que nos conozcan todos y son puras respuestas y puros comentarios negativos tenemos que empezar a construir la la reputación de Ollagua ¿ya? como para tomar los conceptos que vimos hoy día como no veo que nadie más levante la manito nadie más les doy las gracias entonces también en nombre de nuestro equipo voy a hacer el ejercicio de sacar las fotitos que nos piden como formalidad un segundito ahí está les doy las gracias y les deseo buenas noches nos vemos mañana adiós chao hasta mañana gracias chao que estén bien saludos gracias Roberto adiós gracias 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 Gracias.